Francisco Javier Flores López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Zacatecas, dio a conocer que los negocios afiliados a la organización se encuentran a la espera de la llegada de la FENASA 2022 para aumentar sus ventas, así como la época del regreso a clases que son las temporadas en las que se pueden comercializar mayor parte de su inventario. De los 58 municipios que integran al Estado de Zacatecas, 32 se encuentran afiliados a la Canaco Sac, entre ellos Traltenango, Sombrerete, Zacatecas y Guadalupe, donde el punto con mayor actividad económica comercial suele ser el centro, sobre todo cuando aumenta el flujo de visitantes por épocas especiales, vacaciones, festivales, entre otras actividades turísticas, mismas que son organizadas por la Secretaría de Turismo o el Instituto Zacatecano de Cultura con el fin de generar una mayor afluencia de personas en el centro histórico, en el caso de la capital del Estado, por lo que Flores López considera que las ventas se van a acrecentar durante esta época del año debido a las actividades que están próximas a celebrarse, en especial la compra y venta de artesanías que son los artículos más consumidos por turistas. Ahorita en el comercio organizado Zacatecas, afiliado a la Cama de Comercio Canaco Sac, estamos esperando esta feria para poder reactivar nuestras ventas. La otra parte que nos ayuda en esta temporada del año es el regreso a clases. Entonces, son las dos épocas que podemos comercializar parte de nuestro inventario, los productos que manejamos, cada uno de los tiros que integran la Cama de Comercio. Parte del centro histórico, como de otros municipios, pertenecen a la Cama de Comercio. Son 32 municipios los que estamos agremiando y sobre todo, cada uno de los municipios, ya sea Atlantinango, Sainalto, hasta Sombrerete o aquí mismo Zacatecas Capital, el centro histórico es la parte donde realmente hay la actividad económica comercial. Entonces, los primeros que pueden detectar cuando empiezan las ventas, ya sea por flujo de visitantes o por épocas especiales como vacaciones, navidad, la feria, son los del centro histórico. Entonces, esa es la parte que primero empieza a reactivarse poco. Todas las actividades que se han estado desarrollando a través del gobierno del estado, principalmente la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo, ellos han estado construyendo frecuentemente actividades de diferentes estilos y eso provoca afluencia de gente en el centro. Entonces, también nos da momento de poder comercializar algunos de los productos de los comercios establecidos aquí en el centro. Como ayer lo comentaba, en Canerá, que es uno de los restaurantes y aquí en el centro son las artesanías. Las artesanías son las que más requieren o buscan las personas que visitan nuestro estado o nuestra capital. Además, el presidente mencionó que actualmente se encuentran trabajando de la mano con la Secretaría de Economía a través del programa Hecho en Zacatecas, en el que se promueve de forma digital el trabajo de los artesanos y productores del estado. Para ello, se les brindará un espacio especial en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas 2022, donde se encontrarán productos de los diferentes municipios y comunidades de la entidad. Ahí por parte de la Secretaría de Economía tenemos la alianza que se llama Hecho en Zacatecas, que se promueve a través de forma digital y se promueven todos los artesanos y productores del estado. Entonces, ahí también estábamos trabajando con la Secretaría de Economía a través de la Feria, lo que se llama la Megabelaria, establecer los espacios para que ellos puedan comercializarlo a un buen precio, los metros cuadrados de espacio y puedan en un momento dado comercializar lo que realicen en el año, lo que realicen en cualquier municipio del estado. Asimismo, informó sobre el convenio firmado con la empresa Mercado Libre, mediante el cual se han impartido cursos permanentes sobre el comercio electrónico dirigidos a las y los afiliados de la Cámara, así como también la oportunidad de comercializar sus productos a través de la plataforma. Una parte que la gente se indique a adaptar o a condicionar al comercio electrónico. El Mercado Libre nos está dando cursos, están cursos permanentemente, la gente que quiera acceder a ellos tiene dos formas. Una, directamente a la plataforma Mercado Libre y la parte que dice Hecho en Zacatecas o Tienda en Zacatecas o Acuida a la Secretaría de Economía para que también les proporcionen los elementos para poder subir sus productos a esta página. Ahí hacen la fotografía de sus productos, descripción de productos y lo incluyen.